De imagen femenita Todas mis amigas quieren mil hijos Todas mis amigas quieren mil hijos Y yo no quiero tener un hijo Yo no quiero tener un hijo Toda mi familia quiere mil hijos Toda mi familia quiere mil hijos Y yo no quiero tener un hijo Y yo no quiero ningún hijo Y yo no quiero tener un hijo